Edición navideña y de fin de año de DJ Velasco y DJ Emerson el Mago Melódico Consiste en Music Producciones Ay, aquí les traigo señor, aquí lo traigo mi hermano Esta cumbia si es sabrosa, todo el que la baila goza Esta cumbia que dedico a los grandes y a los chicos Esta cumbia que resuena y te hace olvidar las penas Ritmo con sabor a cumbia, pa' que goce San Vicente Y lo toca la canela, pa' que bailen los guanacos Esto se baila mi hermano, con una vela en la mano Esto se baila mi hermano, con una vela en la mano Esto se baila mi hermano, con una vela en la mano Edición navideña y de fin de año Esto se baila mi hermano, con una vela en la mano Esto se baila mi hermano, con una vela en la mano DJ Velasco y DJ Emerson en las mezclas Sixty Music Producciones, algo más que música De la chica de los dos café Mami tú eres muy hermosa, no te cambies por la dama de rosa Mamacita tú eres original, te ves mejor que la famosa Cristal Mami te lo juro, te compraré un carro Para llevarte para el Monte Calvario Pero nunca te pegaré, te endulzaré con mi lástigo de jeclas Que la chica de los dos café Que mi chica de los dos café Que la chica de los dos café Que mi chica de los dos café Ceremos todos para uno y uno para todos Porque el sol algún día sale para todos Mami juro que nuestro destino Será construir un mundo latino Que la chica de los dos café Que mi chica de los dos café DJ Velasco y DJ Emerson el mago melódico Mami ¿Qué pasa papi? Tú me quieres Ay mucho Mami De la chica de los dos café 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 DJ Velasco el romántico Que mi novia si sabe Como se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no le pito me evita Ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretando Se baila la cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al menear su cadera Soniendo alzadera Me dice Baila Baila Báilame la suavecita Mírame Sígueme Acósame Que la cumbia Sabrosita Si la baila Sustecita Y abriendo los brazos Vuelve y llámame Baila Edición navideña y de fin de año De DJ Velasco Y DJ Emerson el Mago Melódico Consiste en Music Producciones Que mi novia si sabe Como se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito Me invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretado no se baila Cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al menear su cadera Soniendo alzadera Me dice Baila Baila Báilame la suavecita Mírame Sígueme Acósame De la cumbia sabrosita Sin la baila suavecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame Sígueme Acósame De la cumbia sabrosita Sin la baila suavecita Y abriendo los brazos Yo le pego una cumbia negra Con sabor a ron y a tabaco Con olor a brisas del mar Y con sabor a agua de coco Y con aroma de café Pa' que lo goce bien usted Pa' que pueda bailar Pueda gozar Así como es Cumbia huepa De chinchorro Cumbia huepa De mochila Cumbia huepa De tabaco Cumbia huepa De atarraya Ay cumbia huepa De chinchorro Ay cumbia huepa De mochila Ay cumbia huepa De tabaco Ay cumbia huepa De atarraya DJ Velasco y DJ Emerson En las mezclas Hombre negra Pásame café caliente Con tambo y un aplaude millo Con el guacho y un llamador Te formo la rueda y cumbión Ella mueve tu pollerón Sacude el hombro con ristura Moviendo suave la cintura Y así vamos a bailar Vamos a gozar esta rica cumbia Cumbia huepa De chinchorro Cumbia huepa De mochila Cumbia huepa De tabaco Cumbia huepa De atarraya Ay cumbia huepa De chinchorro Ay cumbia huepa De mochila Ay cumbia huepa De tabaco Ay cumbia huepa De atarraya Cumbia huepa Edición navideña y de fin de año De DJ Velasco Y DJ Emerson el Mago Melódico Consiste en Music Producciones ¿Qué hace que me lo ofreces una noche y que me lleve? ¿A dónde? Si anda en su coche, que vayamos un rato al cine o al teatro Dime qué hace si solo como amigos andamos del brazo ¿Qué hace que me compre un vestido y que baile toda la noche conmigo? Que quiera abrazarme y el te lo acariciarme Dime qué hace si él es tu buen marido o tu amiga confiable Yo no soy una loba, no Yo no voy a comérmelo Yo no voy a decirle sus carenes y a mandarte los huesos Yo no soy una loba, no Yo no voy a robártelo Mira yo no voy a devorarle No debes preocuparte ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas conmigo? Si yo soy una diva y hay una ropa, maridos ¿No lo ves? ¿Qué tiene ella? No puede compararse conmigo Si yo soy una dama y ella un caso perdido ¿No lo ves? Es una cualquiera, pues nada le cuesta Por cuatro cervezas, con cualquiera se acuesta No puede compararse nunca, nunca ¿Con quién? Con una dama de respeto como yo Es una cualquiera, pues nada le cuesta Por cuatro cervezas, con cualquiera se acuesta No puede compararse nunca, nunca Recuerda y dime quién te ha dado más amor Quédate con ella No vale más que yo Para ti mi amor ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas conmigo? Si yo soy una diva y hay una ropa, maridos No lo ves Es una cualquiera, pues nada le cuesta Por cuatro cervezas, con cualquiera se acuesta No puede compararse nunca, nunca ¿Con quién? Con una dama de respeto como yo Es una cualquiera, pues nada le cuesta Por cuatro cervezas, con cualquiera se acuesta No puede compararse nunca, nunca Recuerda y dime quién te ha dado más amor Quédate con ella No vale más que yo DJ Velasco y DJ Emerson En las mezclas Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana siempre hace el fin Mi corazón Mi corazón Estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Que eso es muy normal Acostumbrado Estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas Jugando a enamorar Todas las ilusiones Balabundas que se dejan Alcanzar Lo verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias Que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado en nada mi sentir Aunque me haces mal Te quiero a ti Mi corazón Es daño de dolor ¿Cómo evitar Que se fracture en mil? Acostumbrado Estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas Jugando a enamorar Todas las ilusiones Balabundas que se dejan Alcanzar Lo verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Incondicional Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias Que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar De Iztapalapa Para el mundo Con amor Los ángeles Azules Yo quería hacerte más feliz Y te acostumbraste tanto a mi amor Que mi corazón Estalla de dolor Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias Que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Edición navideña y de fin de año Té DJ Velasco Y DJ Emerson El Mago Melódico Consiste en Music Producciones La vida de mezclas Para oídos exigentes DJ Emerson DJ Emerson El Mago Melódico Solo uno